Evangelio de Febrero 18, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano de izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Para que los vea la gente, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí, en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es miércoles de ceniza, y espero que todos ustedes, hermanos, puedan acudir a algún templo para que le sea impuesta la ceniza. La ceniza es solamente un sacramental. No se comete un pecado grave de ninguna manera por no poder acudir a que sea impuesta la ceniza. Sin embargo, entiendo que en la gran mayoría del mundo la imposición de la ceniza es una actividad muy popular. Con la imposición de la ceniza, como gesto, empieza la cuaresma. Los 40 días de preparación que van a culminar en el trido pascual. Momento de preparación penitencial para poder recibir los dones maravillosos que Dios ha querido darnos en su Hijo Jesucristo. El Evangelio nos habla de nuestra relación con Dios, de nuestros actos religiosos. Nos habla de las obras de piedad. Nos habla de la limosna. Nos habla de la oración y de la yun. Pero sobre todo, nos pone por comparación a los hipócritas. ¿Quiénes eran esos hipócritas? Muchos fariseos. Muchos que hacían las cosas para aparentar entre la gente, pero sin referencia a Dios. Ahí, volvían a suceder aquellas palabras duras del profeta. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué nos sirve traer un gran crucifijo en el cuello, aunque sea de oro? ¿De qué nos sirve traer las cosas externas a una sotana, un hábito, si nuestro corazón está lejos de Dios? ¿No sirve para lo mismo que para los hipócritas que anuncian con trompeta la limosna? ¿Que se paran en las esquinas para que todo el mundo lo vea cuando ora? ¿Que se desaliñan para que todo el mundo se compadezca de ellos porque están yunando? No lo hacen por Dios ni para Dios. Lo hacen para ser estimados por los hombres. Buscan una vanagloria. Que no nos vaya a suceder esto. El Señor nos dice, tú sea humilde. Las cosas que tú hagas, hazlas pensando directamente en Dios, en la oscuridad del anonimato. Yo conocí en alguna ocasión a alguien que le gustaba dar aportaciones al orfanato, pero que le gustaba que su nombre quedara anónimo. ¿Cuántas personas, al dar esas aportaciones, hasta llaman a la prensa? ¿Cuántos lugares de beneficencia tienen eventos sociales, con prensa, con medios de comunicación, para sus benefactores? ¿Y cuántas personas que se dicen filántropos, se llenan el corazón de soberbia y se regodean en el poder decir, yo soy bueno, yo ayudo a mis hermanos? Dice el Señor, te aseguro que ya recibieron su recompensa. Pero si tú no quieres una recompensa de este mundo, una palmadita en la espalda, si tú a lo que aspiras es algo mucho más trascendente, como puede ser la vida eterna, entonces haz las cosas en el silencio. El que las va a ver va a ser Dios. Es hermosísima esta expresión del Señor. Cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto. ¿Cuál es tu cuarto? Es tu conciencia. En el secreto de tu conciencia, ora a tu Padre. De tal forma que ni siquiera haría falta pronunciar un Padre nuestro, sino que en lo profundo de tu conciencia, comenzar a referir esa palabra tan hermosa, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Padre nuestro que estás en el cielo. Nadie necesita escucharte tan solo Dios. Cuando vayas a ayunar, lo mismo, que nadie se dé cuenta que haces ayuno, sino que el ayuno lo hagas por Dios y para Dios. Pero acuérdate en esta cuaresma, que el ayuno tiene una particularidad muy especial, igual que la abstinencia. En alguna ocasión, me tocó presenciar a cierta maestra destrazada, que lo único que hizo al enseñarle teología a unos cuantos, fue quitarle la buena costumbre de abstenerse de la carne roja los viernes de cuarentena. Qué desgracia escuchar a algunos cuantos decir, yo ya me quité esa idea, sé que no es pecado comer carne, me comí un filete el viernes. La abstinencia y el ayuno para lo que sirve, no es para que tú hagas una fiesta y una comilona. Es para que lo que te vayas a ahorrar en la carne, comiendo fruta, comiendo otro tipo de cosa, un pescado que no sea caro, aquello que tú te vas a ahorrar, lo compartas, que sea algo donde tú compartes el hambre de tus hermanos, y alguno de sus hermanos que siempre tiene hambre, comparte un poco de tu pan. Tu limosna igual, no necesita ser anunciada. Bufiador va a ser Dios si te atreves a hacerlo, pero hazlo con un corazón gozoso, con humildad, con la pequeñez de la esclava del Señor, es decir, con la pequeñez de la Virgen. Que nuestra Santa Madre, la Virgen María, nos tome de la mano y nos lleve a través de esta cuaresma, nos prepare para poder recibir de la mejor manera los dones que nos entrega su Hijo Santísimo. Dios les bendiga, hermanos. 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 Gracias por ver el video.